Mirándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea caer Porque lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu día Pa' que invites una ronda más Pa' que su lado me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu día Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace reír Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo por lo solo pa' comer Y yo lo quiero, ella no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me hace pa' amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama que arde Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que eres de locos, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu día Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu tiempo Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que eso es lo que tú quieras hacer Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Yo vi a ti te adoro y no sabes bien Y me aseguro no tiran otra vez No me digas que no Es que el miedo lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' ti estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido y se llama guiarte Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te he ocupado, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que eso es lo que tú quieras ser Y que eso es lo que tú quieras ser Mami, tú irá mal día